¡Hola! Bienvenido al Yale University Art Gallery en New Haven, Connecticut. Benny toma un asiento. Esto es Cuentos y Arte. Por favor, siéntase libre de pausar el video cuando quieras ver más de cerca la obra de arte. ¡Disfruta! ¡Hola! Mi nombre es María y soy una Gallery Teacher en el Yale University Art Gallery. Hoy les contaré un cuento titulado El perro y el cocodrilo. Esta historia fue adaptada de una fábula de Esopo del mismo nombre. Esopo fue un cuentacuentos y narrador que vivió en la antigua Grecia y escribió muchas, muchas historias que todavía se cuentan en el mundo hoy en día. Mientras escuchas el cuento, miraremos esta impresión de madera titulada El perro y el cocodrilo. La impresión fue hecha por un artista uruguayo-americano llamado Antonio Frasconi en el año 1950. Mira de cerca la obra de arte. ¿Qué notas? Yo veo la textura escamosa en el cocodrilo y su cola larga y rizada. También parece que el perro y el cocodrilo podrían estar hablando juntos. Yo me pregunto, ¿qué estarán diciendo? Sigue mirando mientras cuento la historia. Hace mucho tiempo había un perro que vivía en las llanuras cerca de un río grande. Él tenía un abrigo de piel negro, orejas puntiagudas y una cola larga y rizada. Él podía correr más rápido que cualquier otro perro. Sin embargo, el perro tuvo que ser muy cuidadoso en las llanuras abiertas a lo largo del río porque muchos animales más grandes y más espantosos vivían ahí también. Pero el animal conocido por ser el más astuto y peligroso de todos era el cocodrilo. Con sus ojos grandes y persuasivos, él podía convencer a cualquiera que se acercase y confiara en él. Pero a la vista de sus dientes y garras súper afiladas, eso era suficiente para asustar a cualquiera y mandarlo lejos de él. Un día, el perro estaba buscando su cena. Corría tan rápido como podía a través de las llanuras para que pudiera mantenerse a salvo de todos los animales que vivían ahí. Después de encontrar la cena, el perro estaba agotado y sediento. El perro tenía que descansar y encontrar agua antes de regresar a casa. Se sentó en el borde de la orilla del río, vigilando de cerca a cualquier criatura que pudiera acercarse a él, especialmente el cocodrilo astuto. El perro apenas tuvo la oportunidad de parar a respirar cuando de repente, fuera del río, dos grandes ojos de cocodrilo hambriento se elevaron a la superficie del agua. El perro, ahora prestando atención, lentamente se alejó del borde del río mientras el cocodrilo le hablaba. —¡Hola, perrito! ¿Qué estás haciendo allí? ¿No te gustaría estar en este río refrescante y fresco? Preguntó el cocodrilo. El perro nerviosamente contestó. —¡Sí, cocodrilo! Tengo bastante sed y calor y estoy cansado, pero si me meto en el río, yo sé que tratarías de comerme. —Por supuesto que no, perrito, dijo el cocodrilo. Yo solo quiero ser tu amigo. Si te haces sentir mejor, yo nadaré hasta la otra orilla del río y te dejaré tomar agua en esta orilla. Luego podemos hablar de lejos y no habrá manera de que yo te coma. —Bueno, cocodrilo, respondió el perro. —¡Me gustaría ser un amigo nuevo! Entonces, espero que pueda confiar en ti. El perro se acercó al río con cuidado, manteniendo su atención en el cocodrilo. El cocodrilo mantuvo su promesa al principio y nadó al otro lado del río, mostrando su larga cola y garras afiladas. Pero en el momento que el perro se inclinó y sumergió su lengua en el agua, el cocodrilo desapareció de la vista del perro. Se escuchó un gran ¡WUSH! bajo el agua, mientras el cocodrilo nadaba hacia el perro lo más rápido que pudo. Cuando el perro escuchó el ¡WUSH! del cocodrilo, tomó un gran bocado de agua y corrió hacia su casa. Sin darse cuenta que el perro ya no estaba allí, el cocodrilo se levantó del agua haciendo un gran ¡SNAP! con su boca, con la esperanza de comerse el perro para su propia cena. El cocodrilo estaba decepcionado al darse cuenta de que todo lo que tenía era un bocado de aire, porque el perro había escapado a un lugar seguro. El cocodrilo era un buen mentiroso, pero no era lo suficientemente rápido para atrapar al perro. A partir de ese momento, siempre que el perro quería beber del río, él siempre tomaba un trago mientras corría, asegurándose de que no sería engañado de nuevo. Todos los días, el cocodrilo veía al perro corriendo sin parar para descansar. Con el tiempo, se dio cuenta de que no estaba molesto por el hecho de que el perro haya escapado, pero en realidad, el cocodrilo lamentaba no poder hacer un nuevo amigo. El cocodrilo estaba solo y sabía que él solo tenía la culpa de esto. El cocodrilo aprendió que si quería hacer amigos, él tenía que dejar de mentirles y tratar de comérselos. Él sabía que la próxima vez que conociera un animal con orejas puntiagudas y una cola larga, el cocodrilo haría las cosas de manera diferente. Fin Ahora que has escuchado la historia, imagina con qué animal sería amigo el cocodrilo. ¿Qué harían? ¿A dónde irían? ¿Qué dirían? Toma un lápiz y un papel y dibuja o escribe sobre el cocodrilo jugando con su nuevo amigo. Esperamos que te diviertas. Gracias por acompañarnos en Cuentos y Arte por parte del Yale University Art Gallery. Esperemos que haya disfrutado escuchando y mirando a este video con nuestro narrador. Por favor, vuelve a la próxima vez. Gracias.